Me hago esto Siga tocando Muy bien, arco Está bien, está muy bien Bien, bien, bien Escucha Acá piquito Hay que tener más ganas Por ahí, el jugador de la pelota Nosotros lo miramos y uno va a sacar Hay que salir a sacar de la pelota, chicos Hay que salir a sacar de la pelota Acá estoy yo Hay que mirar Vamos, arquero, ¿eh? Abrirme las manos ¡Vamos, arquero! ¡Vamos, arquero! Por afuera Vamos, Leandro, vamos Afuera Vamos, vamos Por afuera Bien, seguí tocando Centro Centro, Tobías Tobías Pablo Pablo Tiene Tiene Vengelo Bien Arriba 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 Cuatro Centro Contrón y peco Arriba Adén Chao Un minuto ¡Vamos! ¡Dale, Bau! ¡Dale! ¡Arquero! Leandro, ¿por qué te frenás? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.